A orillas del río salí de mi bello Tucumán Esta es mi tierra bandeña con gente buena de corazón Y sus mujeres donosas, ramos de rosas que enamoran Despierto al amanecer con la esperanza de verte crecer Anhelos del padre día, soñando un día el pueblo de pies Villa de viejos cantores que son la esencia de nuestro ser El primer informe sobre situación de pandemia y de política de gestión municipal Se ha realizado el acto en el estadio del ingeniero José María Paz de Banderrio Salí Escuchamos al respecto lo que decía el legislador Gonzalo Montero La diputada nacional profesora Gladys Medina El intendente Daniel Monteros Y también el vicegobernador Osvaldo Jaldo Les voy a rogar a todos con todo amor, respeto y honor Hagamos un minuto de silencio A llevarlos al médico Esta sintomatología puede llevar a las complicaciones y llevarnos a las muertes Y después hay otros que tienen otros caminos Otros caminos Llegados generalmente el noveno día, décimo día Personas que estén débiles de anticuerpos Personas que estén débiles En esta convocatoria que hicimos por tres ítems Un informe sobre la pandemia La gestión municipal y la política partidaria Bueno, hoy hemos reunido a más de 50 compañeros Y no hay duda que hablamos de la gestión Y no hay duda de que yo dije Que con el compañero Aldo Salomón No nos dividen acá, ya nos unen los dos pueblos Y hoy estos dos pueblos estamos de pie Y vamos a seguir de pie Trabajando por nuestros vecinos Como hoy hemos entregado acá Dos móviles y seis motos más Para el cuerpo de vigía Para que sigan trabajando Por la seguridad de nuestros vecinos bandeños Seguimos bregando por la unidad del peronismo Porque consideramos que detrás de esa unidad Están los votos necesarios Para llevar a Buenos Aires Los senadores y diputados Para la gobernabilidad de Alberto Fernández Y la tranquilidad en el Congreso De nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Pero hoy, hoy Cuando el gobierno nacional de Alberto nos necesita Tenemos que cerrar los ojos e ir todos unidos Llevar un triunfo contundente Y ojalá el peronismo de la provincia lo entienda Y ojalá el movimiento nacional justicialista A nivel nacional también lo entienda Necesitamos mayoría en diputados Y necesitamos mayoría en el Senado Ese es el objetivo Ese es el camino Y eso es lo que nosotros vamos proponiendo También se hizo entrega acá de vehículos Para los vigías de la banda, ¿no? Sí, la verdad que admirarlo al intendente Darío Montero Con recursos propios Recursos de los bandeños Hoy hemos entregado motos Hoy hemos entregado autos Que están al servicio de la guardia urbana Del municipio de la banda El río Salí Y Darío Montero fue uno de los primeros intendentes Que se puso la seguridad al hombro La seguridad es una jurisdicción del gobierno provincial Pero Darío desde el primer momento Se puso a disposición Y con equipamiento Con hombres y mujeres que incorporó a la fuerza Se puso a la par del gobierno provincial Se puso a la par de la policía de Tucumán Para ver cómo pueden ayudar A mejorar la seguridad en la ciudad de la banda Y lo que hoy estamos entregando Estas motocicletas, estos vehículos nuevos Es una muestra clara Que Darío Montero sigue priorizando la gestión municipal Una fiesta del peronismo Hemos vivido en la ciudad de la banda de Río Salí En la capital del azúcar Esta ciudad peronista Que hoy recibe al vicegobernador Osvaldo Ojaldo Primero en la capacitación hacia los dirigentes Por el tema de la pandemia y de COVID Hoy la verdad que en este acto multitudinario No nos imaginábamos tantos amigos, vecinos, dirigentes Que nos acompañen, que nos den su apoyo Así que muchísimas gracias Creo que el marco lo dice todo Hoy venimos a trabajar para que se nos respete como espacio político Pero también dejamos sentada muy clara nuestra postura Pertenecemos al jaldismo Vamos por el peronismo auténtico Para tener nuestro próximo gobernador 2003 Y que ese gobernador sea Osvaldo Ojaldo En vísperas de lo que sería un aniversario más de nuestra independencia Hemos llevado a cabo un acto donde brindamos los informes sobre la pandemia Y de la situación que se encuentra Ojaldo Ojaldo Pero también hemos aprovechado para hablar un poco de la situación política de nuestra provincia Y hoy desde acá de Andrés Rosalí Le estamos diciendo A quien encabeza el otro espacio del peronismo Que nos tenga en cuenta Porque nosotros también representamos un espacio importante Y especialmente un espacio Que representa al este de la provincia Que es quien siempre le da el triunfo Al peronismo de la provincia de Tucumán Y también avisarles Que cada voto que salga Desde Bande Riosalí Desde Alderete Desde Tranca Desde Buruyacú Desde Leales Desde Simoque Desde Granero Cada voto que aporte el este de la provincia A partir del 14 de noviembre Cuando ganemos las elecciones Nos las tienen que devolver No con palabra Nos las tienen que devolver con obra Porque eso es lo que nos merecemos los vecinos del este ¡Muchas gracias! ¡Nuestro ser! Indicato de Obreros y Empleados Municipales de Banda Río Salí y Comunas del Departamento Cruz Alta. Un gremio que hizo historia, con largas luchas y grandes conquistas. Un gremio que ofrece a sus afiliados los mejores beneficios. Cuenta con una moderna sede propia y hoy sigue creciendo. Indicato de Obreros y Empleados Municipales de Banda Río Salí y Comunas del Departamento Cruz Alta. Suter crece día a día. Desde sede en Salta 450 y el Complejo Polideportivo El Cadillal, Colonia de Vacaciones. Entrega de útiles y notebooks a hijos de afiliados, farmacia sindical propia y obra social osperira. Festejos y transmisiones en vivo, Día del Niño, Día de la Madre y sorteos fin de año. Alejandro Medina, Secretario General y Comisión Directiva. En Banda del Río Salí seguimos trabajando, apoyamos la educación, entrega de boleto estudiantil gratuito y ayuda económica a la Escuela de Comercio de Banda del Río Salí. Con recursos propios sumamos nuevas obras y optimizamos los servicios de la ciudad. Colocación de nueva luminaria LED en Barrio San Jorge II de La Estenia. De obra de pavimento articulado en Calle Jujuy de La Estenia. Inauguración de pavimento articulado en Calle Antártida Argentina, Barrio San Ramón. Seguimos trabajando para cuidar la salud de los bandeños. Operativo de fumigación contra el dengue en Barrio Santa Rosa, Sevil Pozo. Municipalidad de Banda del Río Salí. Intendencia Darío Monteiros. Juan Manzur, Gobernador. Osvaldo Jaldo, Vicegobernador. Todos juntos por un Tucumán Mejor. Comercio de Banda del Río Salí. En una ciudad tan morta. Seguimos tan alto en un tronco tan desplazable. El COVID-19 es un virus de altísimo contagio. En un encuentro social o familiar, alguien que tiene el virus está contagiando a otras personas. Que a su vez pueden contagiar otras. Así se produce una cadena de contagios. Un brote que hace que el virus se expanda cada día más. Evitemos los brotes, cortemos la cadena y salvemos vidas. Cuidarte es cuidarnos. Villa de viejos cantores, que son la esencia de nuestro ser. En el Ingenio de Concepción se ha realizado la firma del traspaso de tres hectáreas pertenecientes al Ingenio hacia el Sindicato de Trabajadores y hacia el Instituto de Vivienda para la construcción de 100 viviendas para los trabajadores. Buen día, la verdad que para nosotros es un orgullo de que el Ministro de la Nación nos visite acá en nuestra ciudad de Banderosalí, juntamente con nuestro Gobernador y a traer soluciones, a traer anhelos en esta primer firma de para 100 viviendas donde va a ser destinada a los trabajadores del Ingenio de Concepción y nosotros con nuestra Secretaría de Planeamiento estamos gestionando hasta la interventora Estela Maris Córdoba que parte de los cupos de los 3.800 también sean destinados al municipio para que podamos brindarle solución a mucha gente especialmente acá en el este de la provincia que están con muchas necesidades básicas insatisfechas y dentro de esas necesidades básicas insatisfechas una de las tantas de las viviendas. Así que bueno, esto es un puntapié inicial muy positivo, muy productivo que hoy se firme este convenio con el Sindicato de Ingenio de Concepción esta tierra es donada por su propietario, el señor Emilio Luque y nosotros también tenemos disponible tierras propias del municipio así que bueno, estamos gestionando ante la interventora que también la Municipal de la Banderosalí sea beneficiada con parte de estas 3.800 viviendas que ha dispuesto nuestro Presidente de la Nación a través del Ministro Jorge Ferrares. Bueno, nosotros tenemos 39 hectáreas que podemos destinar las partes hectáreas también a estas viviendas que ya le hemos puesto en ofrecimiento o si no, buscar la compra sobre la Ruta 9 en un proyecto de expropiación también para destinar las 12 hectáreas. Sí, hoy un día de trabajo acá en Banderosalí, en el Ingenio Concepción con los trabajadores, bueno, haciendo este anuncio, ¿no? del cupo que teníamos ya de las 3.600 viviendas 100 viviendas se destinan para acá, para Banderosalí para los obreros del Ingenio Concepción y acá hay que hacer y destacar que la tierra las 5 hectáreas que necesitábamos, las donas el dueño de esta empresa que es el señor Emilio Luque y su familia y este creo que es el gran desafío, ¿no? sumar, coordinar esfuerzo sumar esfuerzo con el gobierno nacional y bueno, y tener hoy acá en el Ingenio Concepción al Ministro un Ministro de la Nación en esta fábrica, viendo la economía real viendo la economía que produce la economía que da trabajo la economía que busca cerrar brechas, generar inclusión dar oportunidades, bueno un Ministro Nacional visitando empresas y mirándole la cara a los trabajadores quiere decir, vamos a poner la plata para hacer las casas que ustedes se necesitan y se merecen y acá están los empresarios nuestros que dicen, yo pongo la tierra ahí es lo que tengo pongo la tierra para que hagan las casas y nuestra gente esté mejor sí, lo que nos manda el Presidente Alberto Fernández bueno, trabajando con Juan como lo hacemos a los largo y ancho de la Argentina nuestra provincia que tiene un gobernador que tiene una visión de distribución regional y en esa distribución regional pensar en los trabajadores nosotros decimos que siempre el mejor ordenador es el trabajo y nuestra columna vertebral de un movimiento nacional son los trabajadores así que, la verdad, contentos de estar acá y con el compromiso de seguir redoblando que esto suceda en toda la Argentina vivienda como dos conceptos, claro uno como de clase social ascendente pero también como generador de puestos de trabajo nosotros con la construcción de 100 viviendas generamos más de 200 puestos de trabajo y esto a lo largo de la provincia en 3.800 viviendas más de 6.000 puestos de trabajo que nos va a permitir empezar esa Argentina a ponerse de pie y como decíamos anteriormente que los argentinos todos puedan empezar a soñar que la vivienda es un derecho y ese derecho sea consolidado a partir de este gobierno realmente es un día muy importante y mucho más para esta persona que nació en la banda de Río Salí que quiere a la gente de la banda de Río Salí y que tuvo la suerte de poder adquirir el ingenio con este acto donde a través de la gestión del gobernador la gestión de Andrés Galván la disposición nacional de invertir en vivienda en Tucumán más la gestión de institutos de la vivienda y me da una alegría tremenda donde muchas veces se está pensando en los beneficios propios y no la gente yo que vengo de un origen de muy abajo y mucha gente me conoce esto no tiene precio es una alegría porque acá no se está haciendo un negocio ni se está haciendo política yo estoy donando tierras para que la gente pueda disponer de una casa y bueno llevado por el mismo entusiasmo tanto del ministro como del gobernador hemos conseguido que hagan 100 casas más así que vamos a donar 10 hectáreas y yo creo que Dios nos va a devolver con crece todo lo que hagamos con la gente Villa de viejos cantores que son la esencia de nuestro ser el acto del 9 de julio la escuela Juan Crisóstomo Mende a Banderos Salí turno tarde a través de las imágenes yo vengo de una tierra que es eterna primavera yo vengo de los campos de la caña y de la flor allí donde la historia vivió la independencia mi tierra tiene el signo del amor allí donde la historia vivió la independencia mi tierra tiene el signo del amor Tucumán, Tucumán la tierra del eterno primavera Tucumán, Tucumán te da un abrazo amigo cuando llegas Tucumán, Tucumán la tierra del eterno primavera Tucumán, Tucumán te da un abrazo amigo cuando llegas por eso que a mi tierra hay que verla y conocerla en ella crece el seibo y el azar se hace canción del cerro hasta los valles del monte a la quebrada parece que viviera siempre Dios el cerro hasta los valles del monte a la quebrada parece que viviera siempre Dios Tucumán, Tucumán la tierra del eterno primavera el permanente su color de Dios el permanente su color de Dios yo te saludo bandera de mi patria suplíme señal villa de viejos cantores que son la esencia de nuestro ser sindicato de obreros y empleados municipales de banda ríos salí y comunas del departamento cruz alta un gremio que hizo historia con largas luchas y grandes conquistas un gremio que ofrece a sus afiliados los mejores beneficios cuenta con una moderna sede propia y hoy sigue creciendo sindicato de obreros y empleados municipales de banda ríos salí y comunas del departamento cruz alta Suter crece día a día desde sede en Salta 450 y el complejo polideportivo El Cadillal colonia de vacaciones entrega de útiles y notebooks a hijos de afiliados farmacia sindical propia y obra social hospedera festejos y transmisiones en vivo día del niño día de la madre y sorteos fin de año Alejandro Medina Secretario General y Comisión Directiva En Banda del Río Salí seguimos trabajando apoyamos la educación entrega de boleto estudiantil gratuito y ayuda económica a la Escuela de Comercio de Banda del Río Salí con recursos propios sumamos nuevas obras y optimizamos los servicios de la ciudad colocación de nueva luminaria LED en Barrio San Jorge 2 de La Estenia de obra de pavimento articulado en calle Jujuy de La Estenia inauguración de pavimento articulado en calle Antártida Argentina Barrio San Ramón seguimos trabajando para cuidar la salud de los bandeños operativo de fumigación contra el dengue en Barrio Santa Rosa Sevil Pozo Municipalidad de Banda del Río Salí Intendencia Darío Monteiros Juan Manzur Gobernador Osvaldo Jaldo Vice Gobernador Todos juntos por un Tucumán Mejor ¡Gracias! En una ciudad tan morta Estaba tan alto en un tronco tan desplazable en un tronco en un tronco en un tronco El COVID-19 es un virus de altísimo contagio En un encuentro social o familiar alguien que tiene el virus está contagiando a otras personas que a su vez pueden contagiar otras Así se produce una cadena de contagios Un brote que hace que el virus se expanda cada día más Evitemos los brotes cortemos la cadena y salvemos vidas Cuidarte es cuidarnos Villa de viejos cantores que son la esencia de nuestro ser Se ha realizado una entrega de un equipo de sonido de la Escuela Obispo Eusebio Colombres de La Pachito Departamento de Cruz Alta Conversamos con el legislador Gonzalo Monteros y también con el director de la Escuela de La Pachito Así es como está Muy buenos días a todos La verdad que felices felices por este por este regalo del legislador del intendente que nos va a permitir desarrollar digamos proyectos pedagógicos con nuestros alumnos de la Escuela Obispo José Eusebio Colombres de la localidad de La Pachito Felices y agradecidos al primer instante que los hemos convocado estuvieron con nosotros respondiendo al instante al instante así que eso quiero destacar y agradecer porque es digno de imitar y de agradecer por supuesto actualmente nuestros alumnos trabajan en distintos proyectos pedagógicos y este parlante que ustedes observan acá les va a servir digamos para potenciar los mismos ellos tienen radio escolar hacen entrevistas tienen su espacio en las redes sociales un programa que se llama Mi Voz en las Redes que está producido por los docentes y realizado exclusivamente por los alumnos y donde nosotros también con el intendente Darío Montero no solamente le vamos a colaborar con lo que sería el sonido sino que también nos hemos comprometido ya para ir a acompañarnos en alguna de las actividades y quien dice hasta poner parte de aquellas charlas de aquellas entrevistas que realizan los niños en la vuelta a clase porque ellos entran en el receso escolar ahora y bueno sin duda vamos a estar ahí acompañando también a toda la comunidad educativa a quien como representante del este especialmente del departamento Cruz Alta vamos a estar ahí para acompañarlos y la verdad que con el legislador hemos recibido al señor director de esta escuela de La Pachito que vino con la señora secretaria nos contaron los pormenores las experiencias de los alumnos de los niños este que es lo que realizan que es lo que hacen y ya al legislador le hubiera anticipado esta posibilidad si podíamos nosotros colaborar con este equipo de sonido que le va a ser útil en las distintas actividades que ellos tienen programadas con sus alumnos y la verdad que en estas cosas nosotros cuando se presentan estas situaciones no desde ahora para nosotros no hay límite en la jurisdicción en la escuela del interior del interior del departamento Cruz Alta donde ellos también observan y ven en las redes sociales que quizás hemos llegado a otros lugares y bueno y por qué no acompañar hasta el establecimiento educacional donde los niños seguramente van a estar felices y donde como decía el legislador nos hemos comprometido a visitarlo después del receso escolar para compartir con ellos algún tipo de actividad y por qué no en una de esas por ahí llevamos la banda de música para toda la comunidad educativa para que ellos puedan disfrutar en vivo lo que significa ver a una banda de música en una de esas la estamos visitando para pasar un día digamos de cordialidad de acompañar a estos niños del interior a la familia así que seguramente después del receso escolar vamos a estar por la escuela del apachito visitando a esta comunidad educativa a orillas del río salí de mi bello tucumán esta es mi tierra bandeña con gente buena de corazón y sus mujeres donosas ramos de rosas que enamoran despierto al amanecer con la esperanza de verte crecer anhelos del padre día soñando un día el pueblo de pies villa de viejos cantores que son la esencia de nuestro ser que son la esencia de ser de ser de ser Gracias por ver el video.